La pelota viene por altura, atención con esta, Leon Cohen, muy bien Leon Cohen, impresionante como sacó la pelota, Leon Cohen ahí estuvo a punto de convertir el primer gol en el cuadro de pintores, pero con una chica extraordinario, Leon Cohen sacó la pelota a un costado, muy bien la chica de Leon Cohen, sensacional, amables espectadores, el arquero Cohen va a tomar la pelota, Leon Cohen apareció muy bien el portero del Balea Azul a Santiago para tomar la pelota, JP, ahora sí, atención, Nil, Reyes, sesión en defensa, Sichero, Reyes, Reyes, el arquero espectacular, el balotazo del portero, sensacional, como voló, Leon Cohen, espectacular, el córner, Reyes lo tuvo, atención, Sichero, desde allí el arquero Leon Cohen alcanza a tomar el espérico, ahí va a sacar la pelota al arquero, va a sacar la pelota a Don Leon Cohen, excelente portero, hasta el momento es la figura del partido por las dos contenciones circenses que tuvo, está muy inspirado Pintores, Navarrete, el arquero, sacó la pelota bien Cohen, muy bien Cohen, sacó la pelota, 25 minutos ya, caramba, caramba, cómo pasa el tiempo, atención con esta, Beto, el arquero muy bien ahí, Cohen, a ver qué es lo que hace, gran actuación hoy día de Cohen, Beto, le puede pegar de allí, no quiere tirar, no lo hace, Pato, el arquero, 30 minutos ya cumplido, terminó, se acabó, terminó el partido, ganó el equipo de Pintores, Amables, Espectadores por el marcador de 2 a 0, Francino, compara el partido, pausaate a Bunyan, vamos a empezar, tenemos un